que le hicieron en Washington, D.C. a una mujer por sus 105 años. Miren, ahí tienen a la cumpleañera. Ella se sentó en la entrada de su casa y recibió las felicitaciones de decenas de vecinos. Ellos aseguran que es una mujer muy activa y que hasta aún maneja por las calles. Al preguntarle su secreto, ella dijo que el ejercicio era esencial, al igual que tener un espíritu joven, pues ella se siente como si tuviera 17 años. Esa es la actitud. Gracias, nos vemos mañana.